¿Qué es la biblioteca de la Universidad de Francisco Javier Clavijero? ¿Qué es la biblioteca de la Universidad de Francisco Javier Clavijero? ¿Qué es la biblioteca de la Universidad de Francisco Javier Clavijero? Si necesitan un libro de estos institutos y nosotros no lo tenemos, la biblioteca va por el material, se los trae a las instalaciones de la Ibero, ustedes lo revisan durante el tiempo que nos lo haya prestado la otra institución, nos lo regresan y nosotros se lo entregamos a la institución que lo tenía originalmente. Para los posgrados es importante que sepan que formamos parte de una red de bibliotecas que incluye a cerca de 20 bibliotecas del sur de Estados Unidos, incluidas las de la Universidad de Texas. El archivo que más nos da a conocer fuera de la Universidad es el archivo de Porfirio Díaz, que consiste en más de un millón de documentos, entre cartas recibidas por Porfirio Díaz durante los 30 años en su gobierno en México, fotografías que también se incluían en esa correspondencia y están catalogadas y puestas a disposición de los investigadores de la universidad, también de fuera. Tenemos muy buenos acervos, pero sobre todo tenemos la disposición de ayudarlos a encontrar lo que ustedes necesitan y esperamos poderlo hacer de la manera más eficiente en el lugar donde ustedes lo necesiten. En Twitter estamos con el usuario bfxc, bibliotecafranciscojavierclavijero, arroba bfxc y en Facebook estamos en facebook.com, diagonal, bibliotecafxc. Tenemos un sitio en internet www.bibbiblioteca.uia.mx y ahí pueden revisar la oferta de servicios que tenemos para ustedes.